Montevideo, Uruguay, fue escenario para realizar la exposición comercial de productos venezolanos Venezuela Exporta, que tiene como objetivo posicionar la oferta nacional exportable y el intercambio comercial con los países del Mercosur. Esta exposición reunió 36 empresas venezolanas, entre las que estuvo presente Empresas Polar, que exhibió sus reconocidos productos de alimentos y bebidas, Micurt, Margarina Maveza, Jugos Yuquerí, Champaña Pomar, Sangría Caroreña, Cerveza Polar y Cerveza Solera, entre otros. En el evento se dieron cita los presidentes de Venezuela y Uruguay, así como ministros y embajadores de ambas naciones. También asistieron directivos de los gremios industriales y de empresas privadas. Con esta iniciativa, los representantes de Empresas Polar apuntaron que las empresas privadas y el Gobierno Nacional deben seguir trabajando unidos para continuar cosechando frutos.